El jefe que es de fuera de la oficina de la presidenta municipal pues tiene un presupuesto casi de 312 millones de pesos en números cerrados. Donde... ¿Qué se compra con eso? Pero ¿para qué quieres tener ese presupuesto en la oficina cuando los regidores tienen un presupuesto para el 2024? Porque ahí está, no lo estoy inventando. Ahí está de 60 millones de pesos. 60 millones de pesos los regidores, la oficina de la presidenta 312 millones de pesos. Dices, pues bueno, se baja el ser y no contiene, ¿no? Y el regidor es este, no el otro, ¿no? Pues así es. Yo creo que esto debería estar acá con los regidores para poder atender a la población en las más cosas que se necesitan. Pues fíjate, en ese tema sí está medio extraño como se está manejando. No lo digo yo también. La gente que lo ve dice, ¿por qué Carlos se promociona como morena? Y allá en un cuadrito muy chiquito ves al verde que realmente es el que le dio la titularidad como candidato a la diputación federal. Pues yo creo que es temor, yo creo que es inseguridad, ¿sí? El no representar quien te dio la confianza de que para quien fueras diputado, independientemente de que vayas en la alianza, quien lo nombró fue el verde ecologista, ¿no? Entonces yo creo que su manual de identidad debe ser alrededor del verde y lo demás, bueno, pues suena en la alianza, ¿no? Este, pues yo creo que es temor, yo creo que es inseguridad de él mismo, pienso yo. Y bueno, pues es mentirse a él mismo también, ¿no? Entonces si te mientes a ti mismo, pues imagínate de los dientes para afuera, pues le vas a mentir también a la gente, ¿no? Sí, sí, pues tuvo mucho tiempo, él dice que es un perseguido, pero pues a mí mi padre me enseñó a tomar decisiones y que afrontara las consecuencias de las buenas y las malas. Y si él tomó una decisión y fue una decisión mala, pues las tiene que afrontar, por eso la ley lo estaba persiguiendo en su momento, por eso se fue a Estados Unidos por casi ocho años. Lo raro es que no te va, vamos a suponer que hayas sido perseguido, vamos a suponer eso, pero lo extraño es que estuviste ocho años en el extranjero sin emprender absolutamente nada. No eras perseguido, aparte. Pues no, pero que emprendiste también. Entonces quiere decir que los tres años que estuviste de presidente municipal te fue muy bien. Los despidos empezaron de hace mucho tiempo cuando esta administración dijo antes de entrar que no iba a despedir a nadie. Y empezó el despidero al segundo día de haber tomado posesión. Y sí, pues sabemos que están los préstamos que están haciendo y esto y lo otro, pues lo van a enfocar obviamente a los temas de campaña, que no debe ser, pero bueno, pues allá ellos, es la estrategia que ellos traen y bueno, nosotros traemos una estrategia de trabajo donde sabemos que vamos a sacar el proceso adelante. Iniciamos otro podcast más aquí en La Caja TV a través de YouTube, completamente desde Nuevo Laredo, esta grabación. El día de hoy estamos a viernes 12 de abril y el día de hoy nos encuentra con nosotros Manolo Canales. Manolo, estuviste hace unos días con nosotros antes de iniciar campaña, ya más de 40 días, más de 40 días caminando, viendo a la gente, a la ciudadanía, aquí en esta frontera. ¿Cómo te ha tratado la gente? Gracias, Sky, por la invitación primeramente. Y la verdad, pues ya precisamente 43 días de campaña, 43 días de campaña que es sumamente intenso, con una agenda prácticamente de 12 horas por día es lo que traemos y contento porque la gente donde las visitamos con el mensaje que yo traigo como Manolo, como Manuel Canales, que somos personas realmente muy norteñas, pero muy adoptadas aquí a la ciudad de Nuevo Laredo, entienden el mensaje que les estoy mandando y que les estoy diciendo y la verdad que están muy conscientes de las problemáticas que está pasando no nomás a nivel nacional, sino también a nivel local. Entonces, están muy perceptivas, sí quieren generar un cambio prácticamente, pensaron ellos que este nuevo gobierno iba a traer algún cambio real y están viendo que, y lo voy a decir muy respetuosamente, prácticamente como otros gobiernos pasados, donde realmente se enfocan a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo y desgraciadamente, pues se puede decir a generar las riquezas en unos cuantos alrededor de ellos, entonces realmente no ha habido ningún cambio sustancial, tan concentrado me dice la gente que platico todos los días, pues andar remodelando parques y plazas y lo mismo calles y banquetas, que son temas que no deben de estar porque inaugurándose, porque es un tema obligatorio, constitucional lo que tienen que hacer, ¿no? Oye, Manolo, aparte de que mencionas del parque, aparte que no preguntas a la ciudadanía o lo consultas, la insultas, ¿no? Digo, porque ahí se estuvo manejando ahí que aparte que decían, cuando seas tú alcalde, haz lo que quieras, ¿verdad? Pero ahorita me toca a mí y cuando ustedes sean presidentes, hagan lo que sea. Y la gente a lo mejor dices tú, oye, es que es un parque emblemático, ¿no? La entrada que tenía y lamentablemente, oye, todavía que no estoy de acuerdo me insultas, pero pues así se está manejando. Pero ellos tuvieron la culpa, Sky, al final de cuentas, porque ellos metieron una consulta, según ellos, donde la ciudadanía, esa consulta que hicieron, bueno, se tuvo que respetar. La consulta que metieron ellos, la gente de Nuevo Laredo dijo que no cambiaran el emblemático o la fachada de ese parque, que se remodelara, ¿verdad? Pero en el ámbito como una entrada de un castillo, porque al final de cuentas se hizo de hace demasiados años. Y bueno, y de ahí todavía insultar a una población, ¿verdad? con lo que ya sabemos que dijo, porque pues ahí está en grabado, ¿verdad? Donde ella dice que cualquier persona que venga a Meladre les voy a tener que hacer caso. Pues yo creo que una persona con esa envergadura, con esa posición, yo creo que se merece más el respeto toda la población y no tiene por qué usar ese tipo de adjetivos que no le corresponden, porque al final de cuentas un funcionario público sobre todo de votación popular no es dueño de una ciudad, no es dueño de una ciudad, es simplemente un representante de los ciudadanos que le dieron la confianza y el título que tienes de diputado, de presidente, municipal, de lo que sea, es simplemente un título que eres un ciudadano más, pero no más que un ciudadano, ¿me explico? Entonces se confunde la gente y muchas veces de esas es que se rodean de gente primeramente que no son ni de aquí en Nuevo Laredo y te empiezan a encerrar en espejitos para que te veas todos los días bonito y te abren el espejo que tú quieres que veas, pero más allá de que te rodee de espejos, pues yo creo que tú debes ser sumamente inteligente para saber lo del equipo, lo que te está escondiendo o a dónde te está llevando, o lo que en realidad la gente te está tratando de decir o te quiere y ahora pues cambian esa fachada desgraciadamente y bueno, pues pasas ahorita con la fuente esa, pues cae más agua afuera de la fuente que en esto y eso se debe a cuando haces las cosas sin ninguna planeación, sin ninguna planeación, entonces yo creo que ya los políticos que vayan a llegar o que vayamos a llegar tenemos que traer un plan de trabajo, de desarrollo, de lo que sea, ¿verdad? Pero vaya, si yo como diputado federal pues tengo que traer un plan de trabajo legislativo, una agenda legislativa donde yo siempre me he comprometido con la gente, no nomás con los ciudadanos sino con los organismos que he estado visitando, les digo, estoy viniendo hoy a hacerles una presentación para que entiendan cómo está todo el proceso internacional y cómo nos puede rebotar a nivel nacional, local, hablando de Tamaulipas y Nuevo Laredo, pero yo voy a ser un legislador que no voy a tomar mis decisiones atrás de un escritorio, yo voy a ser un legislador que sí voy a ir a trabajar a la Cámara de Diputados pero voy a rezar con ustedes para poder desarrollar agendas legislativas de acuerdo al expertise de cada organismo, ¿verdad? porque yo puedo ser un teólogo pero no soy experto en todo, entonces tenemos que sentarnos con la gente realmente y ser un legislador ciudadano porque así debemos de ser. ¿Qué es lo que te dice lo que son empresarios que ya te has tenido mucho acercamiento en este ámbito tanto el manejo? Porque digo, un empresario no lo haces tonto, ¿no? O sea, sabe el presupuesto que se maneja, sabe cómo se pueden hacer las cosas porque para eso son empresarios. Claro. ¿Qué es lo que te dicen ellos? Pues no, que se están burlando prácticamente de todo lo que genera cada empresario, sobre todo los que tenemos empresas y que generamos impuestos directos y las gentes que no tienen una empresa pero realmente indirectamente cuando van a un supermercado, una ferretilla o algo, pagan un IVA, pues realmente dicen, pues qué está pasando con esta administración, porque realmente están haciendo cosas que realmente de capricho y no se están enfocando realmente al crecimiento real de Nuevo Laredo, ¿me explico? Entonces, sí, bueno, estás metiendo drenajes, bueno, se te aplaude, ¿verdad? Estás metiendo los drenajes sanitarios, una calle, una banqueta, pero esa es una obligación, esa es una obligación de un funcionario en turno, no tienes por qué estar promocionando todo ese tipo de obra, ¿verdad? Entonces, el empresario sí está molesto y más porque hay muchos proveedores aquí alrededor de todo tipo que realmente no se les ha tomado en cuenta. Entonces, hay mucho proveedor foráneo, ¿no? También, y constructoras. Eso es a lo que iba, que hay mucho proveedor foráneo. Yo me metí al periódico oficial del Estado donde está repartido, cómo está generado y repartido el presupuesto de aquí de Nuevo Laredo y realmente te asustas y, bueno, así como me meto yo, se mete cualquier persona, pues es un área pública. Me explico, entonces, te asustas donde el jefe que es de fuera de la oficina de la presidenta municipal, pues tiene un presupuesto casi de 312 millones de pesos en números cerrados, donde... ¿Qué se compra con eso? Pero, ¿para qué quieres tener ese presupuesto en la oficina cuando los regidores tienen un presupuesto para el 2024? Porque ahí está, no lo estoy inventando, ahí está de 60 millones de pesos, 60 millones de pesos los regidores, la oficina y la presidenta 312 millones de pesos, dices, pues bueno, se baja el ser y no contiene, ¿no? Y el regidor es este, no el otro, ¿no? Pues así es, yo creo que esto debería estar acá con los regidores para poder atender a la población en las más cosas que se necesitan, pero bueno, pues ahí vemos que realmente están haciendo, pues yo pienso que un saqueo por esos lados, porque tú ves al DIF, que el DIF es un órgano descentralizado, que no tiene una obligación el municipio legal de estarle aportando y bueno, tiene un presupuesto para este año 2024 casi de 126 millones de pesos, y yo digo, pues ¿por qué tiene 126 millones de pesos el DIF realmente? Entonces yo creo que ahí hay que poner énfasis que lo que está pasando como en la Secretaría de Ayuntamiento, como en la Administración, como en la de Bienestar Social, donde son puros foráneos con un presupuesto entre todos ellos de casi 900 millones de pesos, dices, esto no puede seguir, esto no puede seguir, pero no lo dice Manuel Canales o Manolo, me lo dicen donde quiera, porque como te digo, estos son documentos públicos que están en la página del Estado, donde tú ves las licitaciones de todas las constructoras y al menos no se ve, no se refleja ahí una formalidad que esas constructoras foráneas hayan ganado pues esas licitaciones, valga la redundancia, entonces vaya, esos, ese tipo de temas hay que revisarlos de fondo y por eso realmente la proveedoría, no nomás de constructores de todo tipo, pues están molestos porque realmente los están dejando a un lado, por decir, cuando van y compran los útiles escolares, los compran sin ninguna planeación, pero se los compran a proveedores de afuera, no de aquí de Nuevo Laredo, entonces sigue estando el proveedor neolaredense de segunda mano, ¿verdad?, le podemos decir así, por parte de un gobierno municipal y yo creo que esto ya debemos de cambiar, ya no podemos solapar, hay programas ahí que estaba viendo también de de Injuve, de Inmujer, que tienen presupuestos millonarios y prácticamente se ve que todos lo están destinando la mayoría a salarios, cuando son programas que debes de apoyar, tienes una minoría de ese presupuesto anual al programa y la mayoría a un sueldo, o sueldos, entonces dices, algo está pasando, algo está pasando, desgraciadamente vemos la ciudad sigue estando destrozada, sigue estando sucia, sigue estando vaya, con un abandono total, ya abren de repente una calle, ya abren otra calle y vaya, se vale, pero cuando cuando tú quieres cuando tú quieres este burlarte del ciudadano de decir estoy haciendo esto y te lo voy a cambiar en tres años, ¿por qué lo dices? Si sabes que es un tema complicado, ¿me explico? Ponte a trabajar para lo que es este y bueno, los resultados pues te van a dictar si lo hiciste bien o no, pero realmente lo empiezan a hacer de esa manera porque ellos ya están pensando en un brinco político, tanto, bueno, pues que están pensando ya en una reelección, entonces, por eso las cosas salen mal, ¿sí me explico? Entonces, sí, la gente está molesta, sí, la gente realmente quiere un cambio y bueno, yo seguiré trabajando los próximos 45 días, hoy estoy cumpliendo el 43 días de campaña, así como lo estoy haciendo con agendas de casi 12 horas diarias, este, trabajando con jóvenes, trabajando con adultos mayores, trabajando, vaya, con organismos, trabajando en general, llevando mi voz, llevando, vaya, las propuestas que trae uno y el por qué necesitamos ya tener un cambio, no nomás en Nuevo Lareo, sino a nivel, a nivel, a nivel país. Manolo, en este tema yo he visto, ya sacaste algunas propuestas en redes sociales, hay algunas muy interesantes que va enfocado mucho al joven, ¿no? Al estudiante para que salga adelante y incentivarlo de una manera correcta, no como lo hace el gobierno nacional. Sí, bueno, tenemos que empezar a subir iniciativas donde podamos arropar al joven en la actualidad, el joven tenemos que empezar a educarlo, tenemos que empezar a promoverlo, a que sea más participativo en la política, no como candidatos, pero que se enteren más de los temas nacionales, internacionales, locales, y no estén nada más en su, lo digo con mucho respeto, en su rollo interno de ellos. Yo en una reunión que tuve con algunos jóvenes normalistas, eran como 60, 70 jóvenes, cuando estaban en preparatoria antes de irse a la universidad, pues les pasó casi la pandemia a ellos y trae un tema real que te asustas donde te dan, te piden en auxilio apoyo, te piden auxilio que los escuches, te piden en auxilio que la gente madura, les ponga atención, ¿sí? Este, hay un tema que tenemos que entrarle ahí, hay que hacer programas educativos de cómo educarlos financieramente cuando empiecen a emprender, porque la idea es, sí, darles incentivos a un joven para que pueda, ya sea con becas o ya sea en recursos para emprender algún negocio, pero con un condicionante, ¿verdad? Donde puedas decir, bueno, me tienes que presentar estos resultados para en el próximo este recurso que te vaya a entregar, pues realmente tú tienes que decirme que realmente sí cumpliste con el primer incentivo, ¿verdad? No hay un control ahorita. Ahorita no hay un control, los jóvenes construyendo el futuro prácticamente es un tema que nomás te dan dinero, una milada de pesos al mes, que realmente eso lo que provoca al joven es pues que esté pasivo, sentado, sin pensar, sin querer tener visión ni sueños, ¿verdad? O estar esperando a que le caiga la otra lanita el otro mes. Sí, porque realmente pues a esa edad te caen siete mil pesos al mes, pues dices, ¿para qué trabajo? Y es más, pues si no me están diciendo que tengo que cumplir con un requisito para desquitar esos siete mil pesos. O con una meta o algo. Así es, porque si me dicen que esos jóvenes construyendo el futuro te están dando esta lana para que estés trabajando en una empresa, pues aquí en Tamaulipas si tú te metes a la página de Jóvenes y Construyendo el Futuro, lo dice ahí la página, hay 30 becas o 30 jóvenes en todo Tamaulipas con ese programa y uno en Nuevo Laredo. Entonces, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Entonces, tenemos que empezar a trabajar muy de fuerte con ellos, tenemos que trabajar, reunirnos con las academias de qué forma podemos traer carreras tecnológicas de innovación, de inteligencia artificial, porque hay demasiado Iscai, hay demasiado talento en Nuevo Laredo, tenemos que empezarnos a descubrir. Yo estaba sacando unos parámetros donde el 50% de la población en Nuevo Laredo están de 30 años hacia abajo. y ¿dónde están esos jóvenes? Tenemos que empezarnos a descubrir, o están en esos programas que no sirven de nada, o están en la delincuencia organizada, están en el crimen organizado. Entonces, hay que empezar a revisar de fondo, pero no nada más un legislador, toda la sociedad en conjunto, tenemos que empezar a fortalecernos en grupo, en las mismas agendas que tenemos cada uno por separado, hacerlas híbridas y de alguna manera fortalecerlas y empezar a buscar todo esto para empezar a crear jóvenes que empiecen a desarrollar aquí en Nuevo Laredo. Pues yo soy de Nuevo Laredo, tú eres de aquí de Nuevo Laredo. Otro de los temas que traigo con los jóvenes es ver de qué forma, de qué forma cuando se titulen, cuando, bueno, prácticamente cuando terminen su carrera, obtengan en su momento el título en automático. Porque tú sabes que en la actualidad tú te gradúas de tu universidad y si tienes lana, pues si te va bien en un año vas a recibir tu título. Pero si no tienes lana, pues no sabemos ni cuándo lo vas a recibir. Entonces yo creo que tenemos que copiar las cosas buenas de los países de primer mundo donde tú te gradúas de cualquier carrera y en ese instante cuando te nombra y pasas al frente, te están entregando el título en mano. O sea, ¿por qué tiene que ser tan complicado y tan burocrático un estudio de cuatro o cinco años dependiendo los años que tú tuviste para hacer lo que hayas tenido que hacer tu carrera dependiendo de la que sea? ¿Por qué te tienen que entregar? Muchas veces, o no muchas veces, todas las empresas prácticamente graduándote te piden un título, un currículo y si no lo tienes, y si no lo tienes, bueno, pues difícilmente vas a ocupar una posición importante. Manolo, este tema es muy interesante. ¿Sí crees que haya manera de hacer eso? que al estudiante, todavía la odisea que pasa los cuatro o cinco años que está estudiando, porque a lo mejor no estudia precisamente aquí en Udaredo, puede irse a estudiar a Monterrey, a Guadalajara, a otra parte. Claro. O sea, todo el gasto que conlleva esto y al finalizar, pues, dice esto, y la mayor parte de jóvenes hacen eso, ¿qué eres, ingeniero? Título, nunca lo compré, nunca, no llegué ni a la cédula, o sea, está ahí, lo sabe, lo conoce, tiene la experiencia, sin embargo, pues el título, a lo mejor dicen, pues es para, es el físico lo que queremos, pero en realidad es lo que importa, ¿no? Claro, pero por esa burocracia de la SEP, pues afectas al estudiante, afectas al graduado, porque no lo dejas, no lo dejas que pueda ocupar una posición importante de acuerdo a la carrera que haya terminado, porque todas las empresas realmente, aparte de tu currículum, pues te van a pedir el título, y si no lo tienes, pues realmente, pues no le van a dar un valor a esa persona, porque, pues sí, tú le vas a enseñar que terminaste, pero no tienes tu título, y si no tienes tu título, pues puede ser que algo está pasando, o así va a pensar el empresario que vas a ocupar una persona que no te está entregando el título, entonces, yo creo que sí se puede lograr, nomás hay que convencer, hay que hacer una, una, iniciativa correcta con expertos en esto y venderle la idea a la SEP de por qué es tan importante, no, no va a ser en universidades privadas, pero hablo en las públicas, donde por qué es tan importante de que el título se emita a la hora que termine su carrera, digo, ¿por qué tiene que ser tan complicado? Porque si, o sea, ya es más complicado sacar, tramitar un título que terminar la carrera de cuatro años, ¿no? Sí, prácticamente, ¿no? O trabajas para mantenerte, porque ya hay muchos jóvenes con familia muy joven o para pagar el título, ¿no? Al final de cuentas, o sea. Pues sí, este, entonces ya llega un momento en que ya te encarrilas, terminas, ya te encarrilas al trabajo y ya te olvidaste de tramitar tu cédula y eso, porque por la misma burocracia que es y, y cuando volteas, pues ya tienes dos o tres años sin, sin ese documento, ¿no? Y sigues teniendo, entre comillas, pues, sin valor agregado. Y aún así, lo pagas y en lo que tarda el trámite. En lo que tarda el trámite. Entonces, yo creo que son temas que digo, si los países del primer mundo no es burocrático eso, ¿por qué no lo podemos adoptar? Si es que queremos como país brincar a otros niveles, ¿no? Entonces, la competitividad es así, ¿no? Entonces, no te puedes, no te puedes atrasar, no puedes seguir llevando esos trámites tan tardíos cuando son sumamente importantes para el desarrollo mismo de un país, ¿verdad? Porque necesitas profesionistas al final de cuentas, ¿no? Una excelente propuesta esta, Manolo, que estás haciendo porque el joven va a decir, oye, eso es lo que nos interesa al final de cuentas, ¿no? Así es. Oye, Manolo, ¿cómo empezaste, digo, hablando ya a lo mejor un poquito en el tema de la aceptación de la ciudadanía? Porque, bueno, vemos claramente que hay un contrincante de otro partido que ya no sé si es... Hay dos. Pues a lo mejor de los que más te pega, ¿no? Ah, bien, 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 bien. Pero no sé si es de morena o de verde, porque se supone que salió de verde, se registró como verde y trae morena en grande y verde en chiquito. Sí. Carlos Cantor Rosas. Ah, perfecto. O sea, ahí, ¿cómo has visto el tema? Pues fíjate, en ese tema sí está medio extraño cómo se está manejando, no lo digo yo también, este, vaya, la gente que lo ve dice, ¿por qué Carlos se promociona como morena? Y allá en un cuadrito muy chiquito ves a al verde que realmente es el que, el que le dio la titularidad como candidato a la Diputación Federal. Pues yo creo que es temor, yo creo que es este, inseguridad, sí, este, el no representar quien te dio la confianza de que, para quien fueras diputado, independientemente que vayas en la alianza, quien lo nombró fue el verde ecologista, ¿no? Entonces yo creo que sus, su, su manual de identidad debe ser alrededor del verde y lo demás, bueno, pues suena en la alianza, ¿no? este, pues yo creo que es temor, yo creo que es inseguridad de, 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 de él mismo, pienso yo, eh, y bueno, pues es mentirse a él mismo también, ¿no? Entonces si te mientes a ti mismo, pues imagínate de los dientes para afuera, pues le vas a mentir también a la gente, ¿no? Oye, Manolo, y eso le agregas que, pues estuvo mucho tiempo fuera de Nuevo Laredo, ¿no? Sí, 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 pues tuvo mucho tiempo, él dice que, que es un perseguido, eh, pero pues a mí mi padre me enseñó a tomar decisiones y que afrontara las consecuencias de las buenas y las malas, y si él tomó una decisión y fue una decisión mala, pues las tiene que afrontar, por eso la ley lo estaba persiguiendo en su momento, por eso se, se fue a Estados Unidos por casi ocho años, lo raro es que no te va, eh, vamos a suponer que se haya sido perseguido, vamos a suponer eso, pero lo extraño es que estuviste ocho años en el extranjero sin emprender absolutamente nada, no eras perseguido, aparte, pues no, pero que emprendiste también, entonces quiere decir que los tres años que estuviste de presidente municipal te fue muy bien, pues sí, entonces, eh, vaya, son temas que, en lo particular, yo digo, a mí, todas las posiciones políticas hasta hoy han sido por invitación, yo no he estado levantando la mano, este, para poder, este, participar en algo, me han invitado y nos hemos entregado cuando, cuando nos han invitado, este, en las campañas o después de las campañas, de las campañas teniendo la victoria, nos entregamos a nuestras obligaciones, a nuestros compromisos ya en la posición que estés, ¿verdad? la diferencia de esta persona pues es que ha estado levantando la mano de hace mucho tiempo, que quería ser secretario de, de gobernar, de gobierno y después del, del, del Infonavit y después senador y bueno, pues ahora cayó en, en, en diputado federal, federal, pero, pero con esa enfermedad de, de querer y querer y querer y querer estar en una nómina gubernamental, ¿sí? Me queda claro que, pues que ellos, este, han vivido siempre de una, de una nómina gubernamental. Bajo el manto de alguien así. Pues sí, al final de cuentas, ¿no? Este, son personas que nacieron en, en, en charola de plata y, y ahora quieren irse en una charola de diamante, ¿no? Este, en lo particular yo crecí en la humildad, sigo en la humildad, este, soy de aquí, yo nunca me fui, aquí seguiré, cruzo todos los días porque tenemos empresas en el lado americano y el lado mexicano, como oficinas en Tijuana, como en Manzanillo, como en Ciudad Juárez, como en Matamoros, este, y eso nos permite estar en constante movimiento, eh, pero de aquí en Nuevo Laredo seguiré, este, hasta que Dios me permita salud, ¿no? Aparte, Manolo, ¿por qué uno te conoce que no eres una persona que busca problemas o que quiere dar picones? Simplemente, no, hablas normal, como es una plática de final de cuentas sin ofender a nadie ni nada, no, me acuerdo de la campaña que era Horacio, ¿no? Cuando, Horacio Soane, Horacio Soane, mi amigo, que le mando saludar si lo, si se escuche de aquí, ¿no? Oye, porque era campaña, ¿no? Y se toparon en, en un parque de dinero, no me acuerdo dónde, y traían delantales, algo así de, de cada quien, ¿y qué, qué hubo ahí? Fíjate que estuvo bien curioso porque, digo, Horacio es mi amigo, todos somos amigos aquí, la verdad, pero somos así, muy, muy sinceros, muy humildes, muy, muy norteños en la forma de nosotros actuar, ¿no? De, de no actuar, de trabajar, de convivir, de, de platicar, de hacer las cosas. Y, venía yo con mi equipo de trabajo y me dice, no, 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 ahí está Horacio Soane, no te acerques. Le dije, espérate, le dije, pues, ¿cómo que no me acerques? Pues, eres mi amigo, le dije, este, ¿cómo no me voy a acercar? Y la verdad que padrísimo porque me acerqué, nos abrazamos y le dije, oye, güey, este, ponte tú, este, mi, mi, mi mandil y, y, este, y yo me pongo tu mandil, ¿no? No se sacó de onda. No, no, la verdad que Horacio es un, es un personaje, es un, pero padrísimo este canijo, es, es excepcional. Digo, yo lo conozco muy bien, quería mucho a mi papá. Este, y la verdad que hicimos una fiesta en ese ratito sabrosa, ¿verdad? Este, de mucho respeto, porque tenemos madurez, porque tenemos madurez, o sea, tenemos que saber diferenciar que, que, que el tema político, eh, que te lleva a, a un área diferente, a un amigo, que, que al final de cuentas, en ese momento va a ser tu adversario, eh, pues hay que tener mucha madurez para eso, y, y es más, vale más una amistad que realmente una posición, ¿me explico? Entonces, el confundir esos temas, este, de, de que, ah, pues este, me insultó, ah, pues lo otro, no, pues al final de cuentas, si tú estás en un, una posición política en la actualidad, ¿sí? Y si no te gustan que te llegan las cosas de lo que estás haciendo bien y mal, pues entonces, ¿qué estás haciendo ahí? No, y aparte, Manolo, yo sé que a lo mejor, si en alguna caminata, te, se encuentran con Carlos Cantor Rosas, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, yo no tengo por qué no saludarlo, ¿verdad? Son amigos, digo, no comulgamos con las mismas ideas, y se respeta, y al final de cuentas, no pasa nada. La gente decide, ¿no? Ellos toman sus conclusiones. Así es, así es, pero te digo, o sea, digo, son amigos, pero que no comulgue con las mismas ideologías, pues bueno, pues eso, si ellos no le entienden, pues bueno, pues allá, allá ellos, ¿no? Yo entiendo muy bien este proceso, y la verdad que yo nunca me, me pelearé absolutamente con él, sí criticaré, claro, yo lo criticaré cuantas veces sea necesario, este, vaya, yo lo, lo puedo decir, y respetuosamente, o sea, en su momento, yo, por decir con Enrique, cuando era presidente municipal, pues yo fui el único diputado en su momento, que votó en contra de sus cuentas públicas, porque, pues me asistía a la legalidad y la razón, y bueno, yo consideré que no hizo un buen trabajo, y bueno, yo lo hice, y por eso le voy a faltar el respeto al presidente municipal, pues no, ¿por qué? ¿Porque somos del mismo partido en ese momento? Pues no, ¿me explico? O sea, yo creo que esa madurez es la que debemos de tener, y de la que nos debemos de enfrentar, yo siempre le he dicho a la gente, a mí, ni me voy a enojar porque me critiques, o me cuestiones, lo único que me hace a mí cuando me critica alguien o me cuestiona, es mejorarme el día al día, ¿sí? Pero si te cierras los ojos, tus oídos, y, 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 y este, y dices, ladren perros. Pues sí, guau, pues este, pues bueno, pues ya, ya, ya no tiene nada que hacer aquí, me explico, entonces, la verdad que estoy muy contento, mi equipo de trabajo, trabajando también 24-7, y realmente es, es una fiesta la que hacemos nosotros, digo, una fiesta respetuosa, obviamente, ¿verdad? La que hacemos, este, donde nos integramos padrísimo, donde vamos en la camioneta, sonceando, cantando, este, saludando a la raza, que, que nos para ahí en la camioneta, cuando ven la, la imagen de, de tu servidor como diputado, y te dicen, ¡eh! Este, yo voy a votar por ti, por la coalición, y todo eso, entonces, la verdad, eso te, te imprime más, más energía, ¿verdad? Y dices, vamos por buen camino, ¿no? Donde te encuentras amigos, que no los ves seguidos, por, por, por las actividades de cada quien, como ayer, que me encontré un amigo, en un, en una cafetería, y este, lo fui a saludar, dijo, siéntate, dijo, este, no más para decirte, que vas muy bien, me dice, literal, ¿eh? O sea, y no me junto con él, prácticamente, me junto con, con personas, y con grupos diferentes, y dicen, este, Manolo, traes, que traes, este, muy buenas propuestas, que, andas, es muy profesional, en la forma que te estás, este, pues, trabajando, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues, qué bueno recibir esos, esos halagos, de, de, de amigos o cuates, que, que realmente no nos vemos, ¿verdad? Y, y, y que te lo digan así, y dices, ah, pues, yo ni lo sabía, me explico, porque yo soy de las personas que ni me gusta aplaudirme solo, ni nada, este, nos enfocamos, a, a, al trabajo, al objetivo, que estamos, que me dicen a veces, oye, que Carlos anda ya, como 80 puntos arriba que tú, bueno, pues, pues, díganle que ya se siente a echarse un café, ¿no? Para que, para que, para que anda haciendo campaña, les digo yo, ¿no? Entonces, yo, yo la verdad que no me distraigo en esas cosas, las tomo así como vienen, este, y, y seguimos continuando en el camino todos los días, y así vamos a seguir, y no tengo duda, Sky, que vamos a sacar este proceso adelante, este, sin problema. Sí, es que aparte no hay mejor encuesta que el día de la elección, ¿no? O sea, así es, y yo le digo a la gente, o sea, yo a la gente les digo, yo no vengo a obligar, ni a condicionar absolutamente a nadie, hasta hoy, tienen ustedes libertad de tomar sus decisiones que ustedes quieran, mañana no sabemos qué vaya a pasar, pero hoy tienen libertad, y yo vengo a platicarles, y más allá de convencerlos a ustedes, de por qué tienen que votar por Manuel Canales, o Manolo, o por la coalición de PAN, PRI, PRD, yo les digo es que si ustedes están convencidos, ¿qué país quieren tener después del 2 de junio? ¿un país igualitario o un país en libertad? Yo quiero un país en libertad, y la verdad que la gente está muy consciente en que quieren un país en libertad, porque saben que la continuidad de esta transformación los van a llevar a un rumbo de igualdad, y no de libertad. Entonces, realmente así, así me expreso con ellos, porque hasta les digo, parece que van a decir, este vato, pues está loco, ¿no? Viene a platicar con nosotros a pedir el voto, y dice que, pues, ustedes tomen sus decisiones, porque al final de cuentas, así debe ser, y yo, muy respetuosamente, yo les, siempre les pido que salgan a votar, que jalen a sus familias, y bueno, que ustedes tomen sus decisiones, yo ya les expliqué el por qué las razones, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Y ojalá, y ojalá lo comprendan, lo entiendan, y bueno, pues así es como debemos de conducirnos. Sí, porque de hecho, pues ya se acercan también el día 15, elección, digo, campaña presidencial de aquí localmente, municipales, y pues ya empiezan despidos en presidencia, ya empiezan con los programas de que las despensas, a quitar apoyos, o sea, apenas vamos a empezar y ya están con eso. Los despidos empezaron de hace mucho tiempo, cuando esta administración dijo, antes de entrar, que no iba a despedir a nadie. Y empezó. Y empezó el despidero al segundo día, ¿no?, de haber tomado posesión. Y sí, pues sabemos que están los préstamos que están haciendo, y esto y lo otro, pues lo van a enfocar obviamente a los temas de campaña, ¿no?, que no debe ser, pero bueno, pues allá ellos, ellos, es la estrategia que ellos traen, y bueno, nosotros traemos una estrategia de trabajo, donde sabemos que vamos a sacar el proceso adelante. Juan Manuel, para terminar, ¿cuál es el mensaje que le das a la ciudadanía, en este caso, de que te condicionen los apoyos económicos, los apoyos de despensas, y demás, que traten de vincular el apoyo del gobierno federal, decir, si no apoyas, te lo voy a quitar, ¿cómo se puede lidiar? Pues realmente que los programas sociales, nadie te los puede condicionar a nada, porque están en la ley, están en la constitución, o sea, es mentira, es el que, si nosotros llegamos, te vamos a quitar los apoyos, los programas sociales, claro que no, lo que sí vamos a hacer es, tomarlos, revisarlos, y condicionarlos a reforzarlos a las necesidades de hoy, porque a lo mejor en aquellos tiempos, pues estaban cumpliendo con alguna necesidad en ese momento, pero hoy, ya son otras épocas, que tenemos que revisarlos para reforzarlos, si alguien va y te dice, oye, si no votas por mí, ¿sí? te voy a quitar los programas sociales, pues hay que denunciar, porque nadie te puede quitar los programas sociales, los programas sociales, es como lo que estaba viendo ahorita, la iniciativa que está metiendo el presidente, de llevarse los afores de los pensionados, ahorita los afores de los, a los pensionados les va a quitar partidamente sus afores, entonces, realmente ya se acabaron el dinero del país, y eso no puede suceder, eso no puede suceder, eso no lo podemos dejar que pase, ¿me explico? esperemos que no logre pasar en esta legislatura, y tengamos la mayoría, para poder defender a toda la población, de todo lo que ha lastimado, desgraciadamente, este gobierno actual. Manolo, pues muchas, ahora sí que felicidades, por cómo estás llevando esta campaña, de cercanía, de camaradería, de hablar con la verdad, con la gente, y pues yo creo que, sin bronca, ¿no? la vas a sacar. Sin bronca, yo no tengo problemas, la verdad que, vamos a sacar el proceso adelante, y estoy seguro, al rato que empiecen las campañas locales, que empiezan el 15, el 15 de abril, se va a empezar a ver la gente, la realidad de lo que nosotros representamos, y muy probablemente, no vamos a llevar todo el barco completo, sin duda. Muy bien, Manolo, entonces, nos esperamos otro día más, después que vengas, que nos visites, que nos comentes, ¿qué más? Que ya como quiera, traes un amplio, ya panorama de la ciudad, y ahora, si haces campaña, con la que va para la alcaldía, aquí localmente, pues yo creo que también, va a haber más todavía, va a haber mucho más, y este, y bueno, a seguirle, a seguirle todos los días, nosotros tenemos agenda, este, yo termino el día de hoy, con jóvenes, a las 8 de la noche, un grupo de jóvenes importantes, y, y pues de aquí, invitarlos, a los tecolotes, que ya empieza la inauguración, en Nuevo Laredo, mañana sábado, ahí va a estar, su servidor, Manuel Canales, Manolo ahí, disfrutando con mi esposa, un, un, un evento padrísimo, que son los tecolotes, contra los aceleros, ahí a saludar amigos, nada más, vamos a ir a, a saludar amigos, a disfrutar del juego, nada más, yo no voy a usar el parque béisbol, para estar entregando, promocionales de Manuel Canales, o algo, en absoluto, este, se merecen todo el respeto, las gentes que van a esas áreas, públicas, a divertirse con sus familias, y no a molestarlos, nosotros como políticos, en, en, en un área, en un área pública, oye, aparte van, y, uh, ya todo viene acá, bien garras, se te bañan, así es, sale contraproducente, así es, entonces, mejor ahí a disfrutar, como siempre lo hemos disfrutado, mi esposo y yo, los tecolotes, está bueno Manolo, gracias, entonces, algo más que quieras agregar, algo, pues nada más, este, recordarles que ya muy pronto llega el, el 2 de junio, eh, a toda la población de Nuevo Laredo, hay que estar muy pendiente, que sea una, fiesta cívica, eh, de mucho respeto, que salgan a votar, es sumamente importante que salgan a votar, este, toda la población, y bueno, eh, yo pedirles que obviamente nos apoyen a la coalición Fuerza y Corazón por México, que es PAMPRI PRD en lo federal, eh, y no se van a arrepentir que Manuel Canales, o Manolo, como me dicen todos, este, no les va a fallar absolutamente nada, y estando como legislador, voy a regresar otra vez con ustedes, para verlos a los ojos, sentarme con ustedes, y empezar a trabajar, este, en la, en la legislación, en conjunto y cabildear temas que se necesitan que cabildear con el municipio, y con los diputados locales que en su momento también se hagan, ¿verdad? Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en unas agendas, este, en común, para poder sacar lo mejor para Nuevo Laredo, y para la mejor, la, para la población de todo Nuevo Laredo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, y gracias por habernos visto en este podcast, a través de YouTube, en la página de La Caja TV, no olvides suscribirse, activar la campanita, para que le lleguen las notificaciones, y estamos subiendo más contenido. La Caja TV, estamos conectados. Sky, creador de contenido.